Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 21 de septiembre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Policías municipales de Tala localizaron 17 bolsas con restos humanos a un costado de la carretera Guadalajara-Ameca, en el kilómetro 11, a espaldas del baneario Los Chorros, en Tala y debajo del macrolibramiento. Hasta el momento se desconoce la cantidad de víctimas, así como sus características. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares dirigidas al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, a la Coordinación del Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía, a fin de que se garantice el trato digno a los restos localizados en las pozas del poblado La Primavera. A causa del aumento de casos de dengue en Jalisco, se acordó por parte de todas las instituciones del sector salud emitir un aviso epidemiológico en la entidad por esta enfermedad, la cual ha afectado en su mayoría a la zona metropolitana. Hasta el momento se han confirmado dos muertes, mientras que 22 aún se encuentran en dictaminación. La Unidad Estatal de Protección Civil continúa con la evaluación de daños en las diferentes comunidades y carreteras de la costa, tras el paso del huracán Lorena. Se trabaja en la liberación de diferentes tramos carreteros, obstaculizados por deslaves o árboles caídos. Además, la SCT realiza la construcción de un camino de desvío en la carretera Guadalajara Barra de Navidad. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.